Hoy ahora conocí Con dos recuerdos que verán De su amor yo fui Yo le hice ya lo dore, ya me lo dore Pero con los que me lo dore, que le llame el amor Oye ni el solo de joven, que el amor Ságanle, chinchale que con el tiempo Comenzó el baile Comenzó el baile Cuando ella se desvuelve Con otro güey se casó Aстраño de Japón Y a nuestro güey se casó Y a nuestro güey se casó En un solo güey se casó Y a su escrita Y a su…? Bueno, pues ahí están. Se levantó y se paró, compadre. Elianza Muere García. Entre los 83 aniversarios de... ¡Aguas vivas! Vamos a concreciarlas con esto que me estás gritando. Es donde dice más de las 4 mil más, compadre. ¡Y sé! Ahí está, mi rico. Ahí está con los charreros de Charco Blanco. Allá, para nuestro buen amigo Rigo y su señora esposa. Allá para nuestros hermanos. ¡Ay, no más, papá! ¡Aguas, aguas! ¡Saludos a la gente de Zapata! ¡Cuatro mil más! ¡Ay, no más! ¡Que se escuche bonito allá para toda la paisanada! ¡Allá en toda la Unión Americana! ¡En especial a la gente acá del río de San Antonio! ¡A la gente aquí de Lodemena! ¡Arriba lo de menos! ¡Arriba lo de menos! Recordando el rancho para el mundo Ya cayó la noche, ya cayó la noche Con todo respeto que nos está pidiendo esta canción Con esta nos vamos, gracias Esto que dice Amante Escuela, Manova, Blanca, Buena Dice Asimigo, Asimigo, Atele Esto ya terminó, paisanos Esto ya terminó Así está el ambiente Ya se terminó esto, el jaripeo Los llaneros de Charco Blanco Amenizando este jaripeo Ya nada más esta panorámica Ya como A ver, ¿cuál? La burla de Juana Saludos para los amigos Ahí le hablan Por acá, ¿no? Por donde Ya parimos Ay, Dios mío Y le haganse chivir hoy al suegro Digo ¿A dónde hablan? Muchachas Chivirlo No sé a qué van a golpear No sé a qué van a golpear No sé a qué van a quitar hasta el sax Ay, Dios mío Qué bonita la fiesta Aquí dijo el Cholo Everybody Y las muchachas De lo de Mena bailan Así Sí, sí, sí Ay, ¿cuál? Está sudando este pelado Te está dando el río la luz Bueno, pues esto ya Ya cayó la noche Ya se salió una En la malla se salió una vaca Agárrenla Ya las chicas de los de Mena Ya las chicas de los de Mena Ya se llevan las sillas, esto. Ya nos soplas. Ya nos soplas. Ya nos soplas. Ay, 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 ay. A veces se mueve con el secreto. A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! ¡Vamos! A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! ¡Vamos! A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! A veces se mueve con el secreto. ¡Vamos! 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 La fiesta, la fiesta, gracias Rodrigo, Ferna Flores Y su esposa Muchísimas gracias Gracias por habernos contratado A los hermanos de Rigo A Manuel Estrada, a Luis Estrada A Alonso Estrada A Erika, a Ana Y a todos los primos que siguen esta página Compartan la página Sigan mi canal de Youtube también En Santiago Ramos Estas son las fiestas de lo de Mena Para el mundo mundial Desde lo de Mena Sombrero de Zacatecas, México Sus amigos de siempre Santiago El Chago Ramos Así la baila Con los llaneros De Charco Blanco Para el mundo La Alegría Y la Música Sacarambosa Así Y la Música ¿Qué Action? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!